Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Ángel Aguilar destronará el baile de payaso de rodeo con su nuevo tema. La dinastía Aguilar ha logrado generar alta popularidad en redes sociales por su constante actividad dentro de la farándula, pero también por su distinción de la preservación de la música regional mexicana, encabezado primero por Antonio Aguilar, después por Pepe Aguilar. En este sentido, diversos integrantes de la familia han estado pendientes y sumergidos en el mundo del espectáculo, pero sobre todo de la música mexicana, tal como sucede con la más pequeña de la dinastía, Ángel Aguilar, quien se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes en los últimos años. Y es que la cantante Ángel Aguilar enamoró a sus seguidores luego de compartir un clip en sus redes sociales, en donde presume su nuevo y radical cambio de look. La talentosa artista aparece luciendo una espectacular melena oscura. La cantante de 17 años derrochó belleza y estilo en la grabación que publicó este viernes en su cuenta de Instagram, en donde aparece luciendo un hermoso vestido color verde pistache, el cual resaltaba su nuevo look. La artista se dirigía feliz a su público, a quien invitaba a ver su nuevo video en YouTube, el cual corresponde a su nuevo tema en realidad. Estamos en un en vivo porque ya va a salir mi canción en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y vean mi nuevo look. Tengo un nuevo look que van a ver en el nuevo video que acaba de salir. Va a salir mi video en 3 minutos en YouTube. En realidad, vean este pelo, vean este look. Estamos todo de verde porque el video justo eso es. Una cosa de me estoy enamorando en realidad, se escucha decir a una entusiasmada hija de Pepe Aguilar. La cantante Ángela Aguilar declaró en su grabación encontrarse muy emocionada a solo unos minutos de poder hacer público el video de su tema en realidad. Además, brindó a sus más de 5 millones de angelitos en Instagram algunos detalles acerca del proceso de producción de este material. Esta canción me tardé mucho en grabar, en decidir qué grabar. Estoy muy emocionada. Ok, antes de que escuchen esta canción, dígame a quién se la dedican. En realidad, me estoy enamorando y tal vez lo estaba sospechando. ¿De quién se están enamorando? ¿Quién está sospechando? ¿Pueden estar enamorados de la vida? Yo estoy enamorada de la vida, declaró la sonriente y radiante artista. Cuéntenme porque yo en unos minutos me voy a escuchar el video en realidad. Los voy a dejar para que vayan a meterse a YouTube ahorita mismo. Estoy muy emocionada. Es mi primera canción inédita. Mi primera acción sola. Básicamente, inédita solista. Concluyó la cantante. Y es que a solo unas horas de haber sido publicada en YouTube, el video ya supera las 204 mil reproducciones. Y es que en la canción de su reciente video musical de la canción en realidad, donde se le puede ver a la famosa cantante bailar al estilo country, pero también al estilo de una canción que forma parte de los clásicos. Se trata de la canción de caballo dorado, Payaso de Rodeo, un éxito que no puede faltar en las fiestas. Payaso de Rodeo forma parte de la cultura mexicana al momento de estar en alguna fiesta, pues tiene cierto grado de complejidad para ser bailada y Ángel Aguilar logró demostrarlo. Así que tú, ¿ya tienes un nuevo tema que incluirás en tus fiestas? Bueno, ahorita solo hay que practicarlas para que cuando haya nuevas fiestas ya te sepas esta coreografía. ¿Y tú, te atreverías a bailarla? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.